El Museo Valenciaga ya ha abierto sus puertas y lo ha hecho para acoger a la reina Doña Sofía y a Lenda Cari Pachi López. Ellos han sido los encargados de descubrir la placa conmemorativa y los primeros visitantes en disfrutar de los trajes del modisto Cristóbal Valenciaga. Ambos han paseado por las seis salas que componen el museo, distinguidas por los trajes de los inicios del diseñador, del día, del cóctel, de la noche, de las novias y el área de Valenciaga Esencial. Al acto han asistido más de 300 invitados. Representantes de las instituciones, de la cultura y de la alta sociedad han desfilado por la improvisada pasarela del museo que cuenta con más de 9.000 metros cuadrados. El resto de los ciudadanos podrán ver las obras del modisto a partir del día 10 de junio cuando se abran las puertas al público en general. Como adelanto, este traje de Grace Kelly o el vestido de novia de la reina Fabiola de Bélgica. Gracias por ver el video.